Y otro problema al que se están enfrentando los hospitales, el de los residuos, ese crecimiento desmesurado de desechos de batas, de mascarillas, de guantes, contaminados, claro. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, los centros sanitarios aseguran que están desbordados. Fernando García, presidente provincial de Sanidad de CESIF en Valencia. Yo he visto torres de varias alturas, de 5 o 6 alturas, con cubos negros de estos y cajas de cartón amontonadas. Los sindicatos insisten en que los operarios pasan por los hospitales solo una vez al día para retirar esos residuos y reclaman una frecuencia mayor.